Saludos a los gentiles televidentes, bienvenidos a este contacto con la noticia. Hacemos un contacto telefónico con el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Mota Domínguez, quien nos ampliará la información con respecto a la captura de la banda responsable de ataques al sistema eléctrico en el estado Vargas. Adelante, ministro. Bueno, buenas noches, camaradas, compatriotas, venezolanos, todos. Recibamos un saludo revolucionario, profundamente hecha vista en el tromante presidente Nicolás Maduro, quien ha ordenado una operación de búsqueda y captura de estas personas que en el día de hoy en la madrugada hicieron un acto de sabotaje y vandalismo derribando dos torres, las torres 6, 7 y la línea La Guayra de Caraballera. Esto dejó sin servicio eléctrico a varias poblaciones de la costa, tales como Chupa, Toda Sana, Oritapo. Sin embargo, gracias a la acción inmediata del organismo de seguridad del estado, aprovecho para felicitar al SEBIC, la policía del estado Vargas, la Dirección de Protección y Prevención del Corpo ELEC, se dio captura a tres de los integrantes de esta banda, ya están convictos y confesos, y están dando información, están brindiendo declaraciones en el SEBIC, respetando todos sus derechos, para obtener más información. Se esperan más llenamientos en la noche de hoy, igualmente nuevas aprehensiones. Entonces, con esta acción inmediata, estamos informando al pueblo venezolano dos buenas noticias. Primero, capturamos esta banda que ya venía hace tiempo operando, y vandalizando, saboteando el sistema eléctrico del estado Vargas. En coordinaciones que tuve con el gobernador de la entidad, mi general García Carmey, y también con el diputado Darío Vivas, estuvimos coordinando todo el día de hoy las operaciones, que hoy dieron un buen resultado. Y otra buena noticia también es que ya se recuperó el servicio, gracias a los trabajadores, desde ayer en la madrugada, a través de un bypass aéreo que hicieron desde una línea loca, en la Guaira, pudimos hacer ese bypass, y ya restituimos el servicio eléctrico en estas poblaciones, todo en Temporreco. Y eso es para que vean que el estado venezolano va a dar respuesta inmediata. Ante todos estos actos terroristas, tengan por seguro que van a tener una respuesta contundente. Y también es propicia la oportunidad para informarles que hoy, dándole continuidad al operativo de control y cierre de las vías marítimas desde Falcón hacia las islas de Aruba, Bonaire y Curacao, con el fin de evitar la extracción de materiales estratégicos y alimentos, hoy se capturó una embarcación que estaba fondeada de una forma extraña, sospechosa, y a través de una acción de la Armada Venezolana, aprovechamos a felicitar a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional, en la figura de la Armada Venezolana y Bolivariana, detectaron esta embarcación. En su interior tenía dos sacos conjetivos de material estratégico, cable cortado, pero estas personas, pendientes suspicaces, se dieron cuenta de que había una guaya atada al bote que bajaba hacia la profundidad. Ahí se pidieron los servicios de museo de la Marina, los buzos de la Marina, los comandos, bajaron y encontraron aproximadamente a unos 6, 7 metros de profundidad en el fondo, 29 sacos más de material eléctrico que estaban prestos para sacar, para un peso total de 600 kilogramos. Entonces aquí vemos cómo la operación ordenada por nuestro comandante presidente que está dando resultados. Reijieron mis felicitaciones a la Armada Nacional Bolivariana, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que están trabajando efectivamente para evitar que este material de alimentos se vaya en el exterior. Bueno, ahí está viendo el pueblo venezolano. Nos atacan, pero inmediatamente damos respuestas contundentes. No vamos a permitir que actos terroristas se estén ejecutando en nuestro país, queden en público. Bien, oíamos al ministro de Energía Eléctrica dando parte sobre el ataque de una banda y las acciones tomadas por las autoridades competentes en el caso. Continúen con más de nuestra programación con Amorín a esta hora de la noche.